Jem Jem Mikin Jem Recuerda que el que se mata quien es el primero Mikin Jem 42 de playa Jem Mi gal eres tu Mi gal eres tu Métele como lo haces tú, la que sabes de aquear en la cama Toma, métele Mi cara eres tú, mi cara eres tú Métele como lo haces tú, la que sabes de aquear en la cama Toma, métele Tu cuerpo me está calentando, te quito la camisa y me estoy motivando Esa cosa de la cama y yo me estoy trepando Me gusta cuando en el cuello me estás besando A mí tú tienes lo que a mí me estás gustando De tanto guagateo ya estamos soplando Tú siempre me tienes pesado Esta noche vamos a derrumbar ese cuarto Miguel eres tú, Miguel eres tú Métele como lo haces tú, la que sabes de aquear en la cama Toma, métele En la P quiero sentir tu cuerpo En la disco, en la habitación con mi tienda Tengo la botella red de aquí Saco lo haces tú, la X, la que le está sexy Yo en la P quiero sentir tu cuerpo En la disco, en la habitación con mi tienda Tengo la botella red de aquí Saco lo que leo la X, la X, la X El dúo de los... Si alguna vez lo soñaste o lo pensaste Es el plan B con playero O un día que fumaste Te lo imaginaste Es el plan B con playero Solo quiero que vengas y te suelte Entrar a disco y bailar cuarenta y dos No quiero una ya que sea permanente Yo quiero una pa' bailar reglito Quiero bailar, contigo quiero pelear Contigo quiero guayar, contigo y saldondear Contigo no quiero nada, permanente quiero pelear Vendeme, te vamos a prender Le soy y fui para bailar Le estoy chile y te voy a azotar Cortando uno con este disco Perruto vamos a beber Par de tragos para comértese Quiero bailar, con este todo voy a amanecerme Contigo voy a seguir, este rumbo voy a seguir Le parece un c***o Que tú que estás viniendo porque yo te estoy cantando Dice, prenda Lili, que le dice Guille Santo Dale, sigue viniendo a te provocar Uno, gamos, dos, tres, cuatro, no sé cuánto Y síguelo, oh oh Sigo caminando, síguelo modelando Mente el trajecito, te lleno, te regalo No uses la disco pa' bailar, cuarentito Me metí en baile porque Tiuma me lo pidió Cuando Tio Tio canta lo hace de corazón Mujeres sueltas quieren pelear Mujeres sueltas quieren mambotear Quieren pelear, quieren pelear Mujeres tan sueltas y quieren pelear Están solteras, quieren mambotear Pidieron más y más le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Mujeres tan sueltas y quieren pelear Están solteras, quieren mambotear Pidieron más y más le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Toma, toma, toma Traje, mamboteo, toma Si no aguanta, no te pongas Quiero que te suelte, toma Quiero que me dientes, toma Traje, mamboteo, toma Si no aguanta, no te pongas Quiero que te suelte, toma Quiero que me dientes, toma Mujeres tan sueltas y quieren pelear Están solteras, quieren mambotear Pidieron más y más le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Mujeres tan sueltas y quieren pelear Están solteras, quieren mambotear Pidieron más y más le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale